Luego de que anteriormente la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato realizará la recomendación, donde era necesario que la cárcel municipal contara con un médico, la mañana de este viernes el presidente Juan Rendón López confirmó que desde la semana pasada ya realizaron la contratación del médico que atenderá a las personas que son detenidas por algún acto ilícito y esperan contratar otro más. Ya está, ya está, ya está contratado, están contratados y estamos viendo si podemos contratar dos o tres, lo que el presupuesto nos permita para que no esté sin atención médica estas instalaciones. ¿Este médico ya está en la cárcel municipal? Ya está, ya está contratado, está exclusivo para el reclusorio, para atender a los que llegan, que se detienen por algún delito, sobre todo para certificar las condiciones en que llegan. Aseguró que ya ha visitado y supervisado personalmente la forma de operar de la cárcel municipal, las instalaciones y el sistema de cámaras. Sin embargo, señaló que una de las deficiencias es que en las celdas no hay cámaras, por lo que señaló que están analizando las formas para poder equipar y rehabilitar este edificio, así como otros que así lo requieren, poniendo como ejemplo el rastro municipal. Estamos haciendo nosotros la propuesta, primero recordarán, de un C4, de un centro de control, en el cual se va a construir, desafectar parte de las instalaciones que se están utilizando para poder reubicar, remodelar y dignificar estos edificios. ¿Se confía en que hay buenas condiciones? Yo creo que siempre vamos a tener mucho que hacer en materia de adecuación de espacios, sobre todo para garantizar el pleno respeto a los derechos humanos, para garantizar la integridad física de quien entra y de quien está ahí. Recordar que también los custodios tienen jornadas largas de trabajo, que también los alcaides tienen jornadas largas de trabajo y en este caso se tiene que hacer una rehabilitación o una adecuación para que el médico esté operando en condiciones también las más apropiadas, las más dignas para atender estas situaciones. Informo para el Sistema de Noticias de TV Independencia, Daniel Jaramillo, con imágenes de Néstor Romero.